Nos hemos planteado cuatro indicadores clave nacionales, que están vinculados con reducir la desnutrición crónica infantil al 10%, reducir la anemia al 20%, incrementar la cobertura de educación inicial al 85% e incrementar la cobertura de agua segura al 85%. En ese sentido, cada uno de estos departamentos, si vamos avanzando en el logro de las metas, vamos a mejorar la cobertura a nivel nacional. En ese sentido, es importante que también señalar, hay departamentos como Huánuco, por ejemplo, donde hoy el 0.7% es la tasa de cobertura de niños de educación inicial, y Huánuco se ha comprometido para el 2016 llegar al 38%. Y así cada uno de los nueve departamentos se ha comprometido con metas anuales, de tal manera, y algunos, por ejemplo, tenemos un primer bloque de metas al 15 de junio, de este año.